aunque otro vídeo de video de mac vamos a instalar x code aquí y creo que voy a ser otro video de cómo usarlo para programación básico de c++ voy a buscar x code y voy a decir que get instalar tengo que poner mi apple id all right well we will pause ok ya ya tiene mi apple id lo está bajando aparece si está bajando vamos a tener que ponerlo en pause pues tengo más que cuatro años que bueno para que pueda usar x code ahorita vamos a pararle y y esperar que baja todo listo ya ya bajó x code es algo grande entonces lo voy a abrir estoy de acuerdo instalando los componentes listo welcome to x code ahora vamos a correr otra vez x code listo voy a hacer otro proyecto de hecho voy a hacer un nuevo proyecto voy a hacer y aquí creo que se abre así pero queremos lo que es mac os command line tool next le damos un nombre hello world ah that works good com your company y de sum hello world y lo el default era swift vamos a escoger más más ok i'm gonna put it on the desktop podemos hacer eso el default está bien quiero ver que hay de opciones que eso fueron las opciones y listo no a través de mensajes para ver en su dato que y aquí va el código main ahí está el main puedes dar cuenta que ya metió unos datos por default está haciendo un club de iostream standard ahí está y están premiando con un en line de esta manera pero vamos a cambiarlo para que usa en este de los puntos en dele así lo vamos a guardar y lo vamos a correr ok build succeeded y podemos ver que corre ahí está hola hello world programatics to do with a with exit code zero because we did a return zero so we'll change this to say hola mundo quédeme cambiar mi teclado a latin american y oops hola mundo there we go lo vamos a guardar file save and we're going to run that as well build succeeded hola mundo ahí vamos ok excelente y eso creo que es todo por hoy y hoy no 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 no